Bueno, ahora, como tengo hambre, me voy a hacer un pan, o lo que haya para comer. Vamos, pasando por mi casa. Hola, Cosmo. Vamos a caer en un refri. Uy, no hay nada. Está pelado. No sé qué comer. Pansito. No hay nada. Timmy. Creo que hoy me cagaré.